Nadie nace sabiendo ser padre, pero siempre se puede aprender. Guadalupe Radio presenta la videoserie Educar con Amor con el Dr. Jesús Amaya. Una producción original disponible solo en la aplicación de Guadalupe Radio. El matrimonio siempre lo podemos considerar como un estado ideal de la familia. Sin embargo, en los últimos años ha habido un gran incremento de rupturas, de divorcios. Según las estadísticas, en los Estados Unidos se está hablando de cada dos matrimonios hoy. Uno termina en una separación. El capítulo de hoy hablaremos qué recomendaciones podemos dar a estos papás que por algún motivo, por alguna razón, tienen que separarse. Y son recomendaciones no solamente dirigidas a la pareja, sino más a los hijos. ¿Qué podemos hacer para que este rompimiento no afecte emocionalmente a tus muchachos? Este es el tema de este subcapítulo. No se lo pierdan. Existe una gran inquietud, especialmente por los papás que por algún motivo tienen que separarse de su matrimonio. Y precisamente la mamá Margarita nos hace esa pregunta. ¿Qué recomendaciones tenemos para estos papás separados? Pero no solamente a nivel matrimonial, sino también qué recomendaciones podemos tener para que los hijos no sufran este rompimiento y esta separación. Escuchémosla. El matrimonio siempre se ha considerado el estado ideal de una familia. Y no solamente el matrimonio es bueno para la pareja, para los esposos, sino que ante un matrimonio estable, ante un matrimonio saludable, pues también los hijos tienen grandes beneficios en esa relación de pareja, esa relación de papá y mamá. Desafortunadamente, en los últimos años ha habido y ha incrementado una ruptura tremenda en esta unión matrimonial. Según las estadísticas, tenemos que hoy, por cada dos matrimonios nuevos, uno de ellos va a terminar en una separación o en un divorcio. Ojalá pudiéramos evitarlo. Ojalá pudiéramos utilizar estrategias para poder reducir el riesgo de la separación. Muchas veces, estas rupturas, no hay causas justificables, papá. Fíjense lo que estoy diciendo. Según los estudios de la Comisión de Matrimonio en el estado de Utah, dice que el 70% de los divorcios hoy no hay una razón justificable de la separación. Desafortunadamente. Pero, pues terminan en esa ruptura. Entonces, una de las recomendaciones más importantes que podemos hacer es, primero, tratar de evitarlo. Encontrar la causa. Encontrar el motivo. Si la causa es, no hay comunicación, pues infinitamente busquemos a un especialista, a un terapeuta, a un sacerdote, que nos ayude nuevamente a encontrar esa comunicación de pareja. Si hay una relación de violencia, pues busquemos a alguien que ayude a tratar de regular esos impulsos, esa agresividad, para que pueda respetar a su pareja. Entonces, esto es algo muy importante. Busquemos siempre la causa. Busquemos siempre el motivo. Tratemos de evitar que el divorcio sea realmente el último estado de poder nosotros buscar antes una buena solución. Esto es muy importante, papás. Ojalá. Pero, aquí viene Horacio El Perro. Lo que precisamente pregunta la mamá Margarita es, ¿qué recomendaciones tenemos ante los papás separados? Bien, primera recomendación importante y fundamental. El divorcio ocurre con los papás. La pareja se divorcia, sí, totalmente de acuerdo. Pero no se divorcian de los hijos. Este es el punto número uno importante en este factor. Jamás hay divorcio con los hijos. ¿Qué significa esto? Que muchas veces la pareja, papá o mamá, muchas veces ante esta ruptura, pues tienen, son lastimados, reciben un golpe muy fuerte y profundo de la pareja. Entonces, muchas veces hay un resentimiento, un resentimiento hacia mi esposo y hacia mi esposa. Entonces, cuando viene el divorcio, dice él o ella, dependiendo el caso, ahora sí me toca a mí vengarme. Entonces, muchas veces utilizan a los hijos como un acto de venganza hacia la pareja. Y papá y mamá, eso es sumamente peligroso. Resuelvan el conflicto como pareja, pero jamás pongan a los hijos intermedios entre este conflicto, entre ustedes. Jamás. Los niños siempre van a tener a su mamá, los niños siempre van a tener a su papá. Y al momento en que una de las, de los dos, utiliza como un acto de venganza, como un acto precisamente contra mi pareja, los hijos, los niños son los que empiezan a sufrir todas estas consecuencias. Entonces, por favor, papás, siempre hablen positivo de papá y de mamá en frente a los niños. Jamás utilicen a los niños. Hijito, mira a tu papá. Hijito, mira a tu papá qué nos hizo. Mira a tu papá qué malo es. Mira a tu papá lo que nos está haciendo. Porque eso va a generar odio entre los niños. Y tanto nuestros hijos, el niño y la niña, ellos necesitan tener una buena relación con papá y mamá. Entonces, este punto es muy importante. Jamás utilicemos a nuestros hijos como venganza entre ellos. Y en este proceso de recomendaciones de la pareja con respecto a los hijos, un punto muy importante es el siguiente. Papá y mamá, respetemos las normas, respetemos las consecuencias, respetemos la disciplina que tenga papá y mamá con respecto a los niños. Generalmente, porque puede haber excepciones, generalmente los niños se quedan con mamá. Generalmente. Más o menos el 90% de los casos de los divorcios, los niños siempre están con mamá. Y el fin de semana, pues van con papá, generalmente. Entonces, ¿qué sucede? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, mamá ve a los niños, mamá levanta a los niños, mamá les dice que se pongan el uniforme, los apura que no se les haga tarde, mamá anda detrás de ellos para que desayunen, mamá quizá lleva a los niños a la escuela, mamá recibe a los niños, mamá está al pendiente que los niños hagan la tarea, que coman, que cenen, que se bañen, que se dan los dientes, que cumplan con sus obligaciones. Mamá se hace cargo entre la semana de todas las responsabilidades, sobre todo escolares, que tienen los niños. Y el fin de semana, que generalmente es de descanso, generalmente es de relax, se van con papá. Entonces, los niños se levantan tarde con papá, generalmente el sábado y domingo, generalmente no hacen tarea, generalmente los niños no cumplen sus obligaciones, porque hay un momento, esos dos días de descanso de los niños. Entonces, se empieza a ver ciertas características. Mamá es trabajo, mamá es disciplina, mamá es orden, mamá son reglas. Y papá es diversión, papá es descanso. Y los niños empiezan a comparar. Mamá, tú eres la mala y papá es el bueno. Porque papá nos lleva a los parques, nunca nos castiga, no nos regaña, nos levantamos a cualquier hora, podemos comer lo que queramos, en cambio tu mamá nos pones reglas, límites y nos está regañando. No se vale. Porque en este ambiente, mamá siempre va a ser la mala y papá va a ser el bueno. Entonces, los niños empiezan a comparar y eso viene una competencia y esto viene un proceso en donde generalmente a la mamá le duele. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Papá, por favor, también tiene que tener cierta estructura, ciertas normas. Si mamá dice, por favor, no lleves a los niños al cine porque en la semana no hicieron esto, papá, por favor, no lleves a los niños al cine. Y díganle, eh, no voy a llevar al cine porque ustedes en la semana no hicieron esto, esto y esto, por lo cual no pueden ir al cine. Tienen que entrar en una comunicación. Esto es un punto muy importante. Los papás que están separados, una de las claves del éxito en la educación de sus hijos es que mantengan una comunicación directa entre el uno y el otro. Definitivamente, la vida matrimonial es extraordinaria. Lo ideal, lo mejor, es poder vivir en pareja toda la vida. Sin embargo, existen una gran cantidad de circunstancias que viene la separación. Y aquí viene precisamente el tema de este subcapítulo, en donde hablamos de algunas recomendaciones, recomendaciones importantes que tenemos que hacer cuando estamos los papás separados. Ojalá esto no ocurriera, pero ya es un hecho. Hoy hay una gran cantidad de rupturas, de conflictos matrimoniales que terminan precisamente separados el uno y el otro. Comentábamos hace un momento de que es importante el poder mantener una comunicación entre papá y mamá para poder tener una buena educación y crianza en los niños. Los papás se divorcian, los papás se separan, pero jamás no vamos a divorciar de los hijos, jamás. Siempre los niños van a tener papá y mamá, siempre. Y ojalá que en el momento de la separación no haya esos conflictos tan fuertes que quizá alguna pareja utiliza como venganza para lastimar a mi pareja. Y utilizo a los niños como esa arma poderosa para decir, ok, tú me hiciste esto, ahora yo te voy a hacer esto, pero usando a los niños. Los niños no tienen culpa de toda esta separación, jamás van a tener la culpa. Entonces, por favor, papás, no los utilicemos como un arma contra la pareja, jamás. Sino lo contrario, hablemos positivamente de papá, de mamá, hablemos de lo extraordinario que son ellos, de lo que son ellos afortunados de tener a sus padres al lado de ellos. Quizá no están en ese momento uno, el otro, unidos, pero siempre van a estar con ellos toda la vida. Los hijos son importantes, sobre todo en esta separación, para que no les afecte emocionalmente. Los estudios son claros, papás, los estudios son claros. Los niños de papás separados tienen mayores riesgos de problemas emocionales que los niños generalmente de papás que están unidos. Entonces, tratemos de disminuir, de reducir estos riesgos entre ellos y que estemos presentes en cada momento de su vida y que papá y mamá no tengamos un resentimiento hacia la pareja y ese resentimiento lo estemos reflejando hacia ellos. Por favor, evitemos esto como un punto importante que tenemos que hacer en cada uno de ellos. Ya vimos recomendaciones hacia los hijos. Ahora, la recomendación importante es hacia la misma pareja. Muchas veces, cuando hay un divorcio, cuando hay una separación, generalmente hay una causa, generalmente hay un motivo o varios motivos. Y esos motivos muchas veces nos orillan a separarnos porque mi pareja me lastimó. Y las causas pueden ser muchas. Una de las causas más importantes que ha ocurrido en los últimos años es la islidad. Otra causa importante es quizá cuestión económica. Quizá otra causa fundamental es la agresividad de la violencia. No sé, así podemos hablar de muchas causas. Pero jamás tengamos un resentimiento hacia la pareja. Esto es muy importante. Y sobre todo, lo más esencial es no culpemos a los niños de este proceso de separación. Hay muchos papás, hay muchas mamás que los he escuchado, en serio, los he escuchado así, en carne propia, o sea, en vivo. Y le dice, hijito, hijita, tú tienes la culpa de que papá se haya ido de la casa porque tú te portabas mal, porque tú no hacías la tarea, porque tú hacías muchos berrinches y entonces tú tienes la culpa. Entonces, por favor, papás, no proyectemos la responsabilidad del divorcio en los niños. Esto es algo bien importante. Si nosotros somos la causa, papá y mamá, somos la causa de la separación, pues asumamos la responsabilidad. Digamos, ok, yo soy responsable o mi pareja realmente es responsable, pero jamás proyectar la responsabilidad en los niños. Porque cuando un niño observa y ve, piensa o cree que son ellos los causantes de la separación, ellos jamás se van a perdonar. Siempre se van a sentir culpables de este proceso. Y va a generar un problema emocional profundo en todos ellos. Por eso, una recomendación importante, y lo hago saber a ustedes, papá y mamá, por favor, constantemente, repitan, constantemente, hablen con sus hijos y díganle, hijito, hijita, ustedes no son responsables de que papá y mamá nos hayamos enojados. Ustedes no tienen nada de culpa. Papá y mamá hicimos cosas incorrectas, cometimos algunos errores y decidimos que para poder seguir la vida es el separarnos. Pero ustedes, por favor, hijitos, nunca tienen y van a tener la culpa. Este punto es fundamental en este proceso de la separación. Recomendaciones, papás, yo sé que quizás se pueda o no se pueda, pero traten en un momento dado, al momento de detener esa separación, buscar nuevamente formas de volver otra vez a la unión. Se ha encontrado en los estudios que más del 70% de los divorcios, de las separaciones, no hay una razón justificable, no hay una razón. Y probablemente después de un año, después de varios meses, quizás dos años, tres años, encontramos y digamos, ¿sabes qué? Fue un error separarlos. Creo que no fue la mejor decisión. ¿Por qué? Porque ocurrió algo, un momento, un hecho, que quizás reaccionamos impulsivamente y llegamos a esa decisión. Pero el tiempo nos va a decir si realmente fue lo correcto o incorrecto. y tengamos nosotros el valor y tengamos nosotros la flexibilidad y reconocer ese error y decir, ¿sabes qué? La regamos. Nunca nos debimos separar. Entonces, siempre tengan una pequeña puerta, una pequeña ventana en donde podamos nosotros decir, ¿sabes qué? Cometimos un error, no fue la mejor decisión. ¿Qué te parece si otra vez volvemos o podemos regresar y ver qué es lo que está sucediendo? Creo que este es un punto esencial de mucha madurez de papá y mamá en donde quizás fue un impulso, un impulso. el hombre y la mujer tenemos impulsos y en ese momento nuestro cerebro se convierte en irracional y cometemos muchísimos errores, cometemos muchísimas malas decisiones. Ojalá podamos llegar a este punto esencial de poder unirnos, sobre todo cuando hay una razón que no es justificable, papás, porque hay pequeños detalles que me molestan, hay pequeños detalles que realmente no me siento cómodo o cómoda y que detonan esta separación. Papás, mamás, reconozcamos esos pequeños detalles, reconozcamos que también nosotros cometemos errores y que está en nuestras manos el que este matrimonio pueda continuar para toda la vida. El mejor estado de vida es el matrimonio. Sin embargo, hemos vivido grandes rupturas entre ellos, por lo cual es importante tener recomendaciones muy precisas. Por favor, no se divorcen de los hijos, no usen a los niños como venganza contra la pareja, jamás los culpen ante este tipo de separación y sobre todo, busquen alguna oportunidad de poder volver porque en muchos de los divorcios no hay una causa justificada. Ojalá se den esa oportunidad y reconozcan y reconozcamos los errores. Y los espero en el siguiente capítulo en donde hablaremos cómo educar mejor a nuestros hijos en la familia. Los espero. Gracias por acompañarnos en la videoserie Educar con Amor con el Dr. Jesús Amaya. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.